No veo cómo se vive. No veo cómo se vive. Yo soy descalculada por la cantidad de aparatos de la cultura. Puede que la cultura sea uno o único de los modos que traer es automatismo a la presencia. O sea, obviamente, si vivís en París y lo ves todo el tiempo, ya deja de perturbarte. A mí me perturba ver tanto aparato represivo dando vueltas por ahí. A lo mejor alguien de aquí te podría decir que nos sentimos seguros. No, te dice todo el mundo eso. Yo no significa que yo me sienta así. Yo no significa que me sienta así. Yo pienso como tú. Pero mucha gente de aquí va a decir eso. Me siento protegida porque como estoy en este clima, te fijas. Necesariamente hay que saber elevarse del medio para poder pensar eso. Tú vienes de afuera, entonces es más fácil, ¿ves? Sí, yo también vivo en Buenos Aires donde hay una cantidad de aparatos represivos y la gente se siente más segura con la policía. Yo no me siento más segura. Evidente. Evidente que no. A mí me da miedo la poli. Pero bueno. Lo que iba es cómo se hace para ver, cómo se hace para hacer nada, cómo se hace para hacer la silla, cómo se hace para montar este local, cómo se hace para tener un editorial sin que esté cargado de contenido político. No concibo una existencia. O sea, creo que no existe. Después hay gente que no sabe que lo está haciendo. Eso. Yo creo que hay un nivel de conciencia en conciencia. Y eso es lo que hace la diferencia entre, sin caer en esquematismo, ¿no? Entre un artista y un artesano, ¿no? O sea, uno puede discutir. Bueno, un artesano es un artista también. O sea, ¿quién le da el estatuto de artista o artesano? Quiere decir, este es un artista instintivo, este es un artista politizado. O sea, aquí... Yo soy cinturón negro de kickboxing por huaco. Es lo único que tengo en la vida. ¿Por huaco? Huaco. Que es la Asociación Internacional de Kickboxing. Nada. O sea, que bueno, ese sí. Es lo único que soy. Es cierto, cuando tú dices, todo es político. Es cierto, uno vive tan inverso en eso. No se puede dudar de eso. Pero donde sí está la... Estriba la cosa es eso. El grado de conciencia en conciencia de eso. Hay gente que vive y vive feliz. Gente que escribe también sin involucrarse. Sin hacerse jamás problemas con todo eso. Sin tener conciencia de. Y punto. Y otros que viven haciéndose muchas interrogantes, haciéndose muchos pensionamientos. Y bueno, ¿dónde está la felicidad? Es otro problema. Qué pregunta, qué existenciales que te ponen, ¿eh? Un sábado a la tarde es así. Antes de pasar, ¿a dónde está la felicidad? Se ponen existenciales. ¿Puedes hablar un poco de esto misma de la guerra en curso y leer algunos poemas, por favor? Bueno, antes solo agradecerte que lo hayas publicado. La verdad que me pone contenta y me pone contenta que me hayas invitado a presentarlo. No sé muy bien qué decirles que les pueda interesar. Son cuatro libros escritos en diferentes momentos. No me acuerdo cuándo empecé a escribir el Don de Creer. ¿Vos te acordás? ¿200 algo? 2007 ya estabas escribiendo eso. Tenés razón. 2007, por ahí. Y se fue escribiendo... Cuando escribía poesía, a mí me venía como a la cabeza la estructura de formato libro. Y después me di cuenta que estos fueron los cuatro últimos. Fueron los cuatro últimos y como que podían ir organizados como una tetralogía. O sea, que podían ir organizados en un bloque que le iba bien este nombre de la guerra en curso. Que en realidad es... Bueno, es un... El título, la guerra en curso y buena parte de los últimos dos libros, si se quiere, está extractado de un grupo insurreccionalista que funciona acá en Francia. Que se llama... No sé si lo conocen. Publicaban una revista que se llama Ticun, los nueve de Tarnac. Sí. Y publicaban una revista que se llamaba... Ya no la publican más, se llamaba Ticun. Y tienen varias producciones, como por ejemplo, La insurrección que viene. Y firmaban con un nombre colectivo que es el Comité Invisible. Y bueno, yo leía bastante en su momento a Ticun, a los Ticun y el Comité Invisible. Y para muchas personas, la insurrección que viene fue como una bocanada de aire fresco en el devastado panorama teórico-político. Con todas las adendas que habría que hacerle, por caso, al Comité Invisible y a su producción. Su último libro se llama Mis Amigos, por ejemplo. También publicado en Argentina. Y el nombre está puesto por... La guerra en curso, una posición para tomar... Un medio para tomar una posición en la guerra en curso es una frase de Ticun. Que es un grupo que opera acá. Y que estuvo involucrado... Bueno, estuvo... Tienen una causa todavía abierta por un montaje estatal que les ha acusado de un sabotaje a los trenes rápidos. En el 2001. Su supuesto líder es Julien Coupat. Y finalmente lo único que se les ha podido probar es que escribieron un libro del cual nos hacen cargo que lo escribieron, que es La Insurrección que viene. Y ya... Bueno, desde... En Francia, creo que... ¿Desde cuándo? No sé. Desde... Madame Bovary, o tal vez Voltaire, no iba nadie a la cárcel por escribir un libro. Y me parece que eso de poder ir a la cárcel por escribir un libro... Bueno, estuvieron en la cárcel, no están sobreseguidos, solo están fuera de la cárcel, pero todavía no están sobreseguidos. Esa idea de que una puede terminar en la cárcel por escribir un libro... Bueno, creo que anticipo un poco de lo que es la guerra en curso. O sea, creo que cualquier cosa que hagamos, por ejemplo, esta reunión podría ser declarada por un Estado represivo como el francés, como una propuesta insurreccional y podríamos terminar todas presas, por ejemplo. Y tiene que ver con la represión que tuve hacer en la calle. Y tiene que ver con la represión que tuve en las manifestaciones que se realizan desde hace dos años. Yo soy fotógrafa y yo he estado en ellas. Y yo he fotografiado ese tipo de manifestaciones y el tipo de represión que hoy día se da de parte de los medios militares y policiales contra a esa democracia... Yo creo algo peor que vos, si me permitís. Yo creo que el Estado policial está internalizado. Total. Y que somos la policía. Sí. Y que estamos muy dispuestas a hacer... Y que pasa... Y a hacer el trabajo de la policía. Y que pasa por encima de un gobierno, evidentemente. Creo que... Pero para que tú veas. Que los gobiernos son Monsanto y Bayer. Evidentemente. Que se compraron mutuamente. El matrimonio de 600 mil millones de euros que se acaba de hacer. Sí, lo sé. Es un periodista también. Sí, pero tiene que ver con lo que tú estás hablando. O sea, yo reafirmo lo que tú hablas. Y no solamente en Argentina y no solamente en Latinoamérica. Sino que más bien como una maladie global. Bueno, eso como una enfermedad global. No, yo quería un poco hacer el vínculo con lo que tú decías. O sea, en la contradicción. Que no todo es técnica, ¿no? De alguna forma, ya lo puedes calcular. Hay un pensador en mi país que decía que el hombre es indivisible, ¿no? Hay cosas que se van a filtrar y terminar escribiendo por una cuestión de ese dictado subconsciente, ¿no? De lo que tú ves. Tu primera impresión que tienes cuando llegas a París y está lleno de policías, de militares, ¿no? Entonces yo creo que de manera casi automática se va a filtrar en tu creación. O sea, yo creo que ahí no puedes aplicar tanta tensión. Yo no creo en esas cosas que vos estás diciendo, subconsciente, todas esas cosas. Y por suerte no soy hombre. No tuve esa desgracia. Me siento muy agradecida porque lo único que es peor que ser mujer es ser varón. Entonces, por suerte... Pero lo ponemos en una sola línea en todo caso, como ser humano. No, no, no. Te agradezco, te agradezco. Te agradezco. Yo estoy más del lado de... estoy en otro lugar. No, no. No tengo que ver con eso. Ni con los seres humanos, ni con esas cosas. Una buena parte de mí no es humana. Y lo celebro. De acuerdo. Pero tú decías hace un poco, hace un rato, de que es la técnica que tienes que pensar. Te aconsejabas a no escribir a partir de... Sí, como para desmitificar. Hay una cosa así medio mítica, que lo que uno hace es súper re importante. Y está el soy más un predicativo atrás, ¿entendés? Como el predicativo subjetivo obligatorio que va con todo el verbo soy, con todo el verbo ser en el castellano. Y para desmitificar, ¿viste? Escribir no es tan complicado. Boxear tampoco, ¿eh? Después, no todo el mundo ayuda a Rey León. Eso sí, es verdad. Pero es eso, ¿entendés? Yo te enseño a pegar un cross y un cross es un cross. Bueno, es eso. Y entonces, como para desmitificar un poco. A mí no me gusta mucho la cosa mítica de la escritura y de la labor. No. Como vivo más, en ese punto vivo más pedestre. Soy más pedestre. Más de cabotaje. Más inresti. Pone N. Bruto, quiere decir en italiano. Bruto, grosero. Sí, un poco sí. ¿Para qué te voy a engañar? Entonces, como esa cuestión inconsciente, subconsciente, el hombre, el antropo. Eso. Como estoy en otro lugar. Más pequeño, si querés. No. No, es que sí. ¿Otro lugar? Es que sí, que me parece que está bien que sea más pequeño. Me parece que está bien que sea más pequeño. Pero tú estabas buscando un sueño, un futuro, con otras cosas. ¿Por qué tú cambiaste de la policía? De la policía nunca. No, de la policía a otras cosas. Entonces, tú estabas buscando otro sueño. No, no. La verdad que no. O sea, nuevamente, desmitifiquemos. Yo lamento defraudar. Lamento. Lamento mucho. Sabía que esto iba a pasar. Porque la gente viste que viene con sus ideas. Yo no creo en el futuro. En principio, nunca creí. Y en realidad, simplemente pasó que la poesía me dejó de interesar. Y no le di más vueltas al respecto. Sin nostalgia, me fui a hacer otra cosa. Así nomás. Porque como igual nunca hice solo una, entonces, tampoco me ha resultado muy preocupante seguir escribiendo poesía. Así. Tampoco hago más kickboxing. Hago muay thai ahora. Por ejemplo. Entonces, y no me parece traumático no hacer más kickboxing y hacer muay thai. Tampoco no soy más traductora de latín. Y no me parece traumático. ¿Me explico? Entonces, no estoy persiguiendo nada. Como dice el guasón en Batman, el caballero de la noche, soy el perro persiguiendo los coches. No tengo ningún plan. Disculpa. En el sentido de los tiempos, la manera como te expresas, que tú trabajas el presente. Muy bien. Te agradezco. Te agradezco a alguien que me entiende. Te entendemos todos, ¿ah? Te respetamos. Aunque tú no lo creas. Disculpa. La que vas aquí. ¿Cómo tú te sientes influenciada? Por ejemplo, Borges habla mucho de eso, del tiempo presente. Y antes de Borges había antiguas culturas que solamente manejaban el presente. Para ellos no existía el pasado ni el futuro. ¿De dónde todos somos? ¿El Aymara no maneja así los tiempos verbales? Yo había visto algo en la universidad un momento. Manejan real y real y hipotético, ¿no? Bueno, eso. Lo que estás diciendo. A mí Borges me gusta mucho porque me parece picarón. ¿Viste? Lo que más me gusta es que es picarón. Es eso. Entonces, pero bueno, no tiene que ver con estas culturas que vos estás nombrando por su carga occidentaloide, claramente. Pero que va por ese lado, por lo que vos estás trayendo. Que en vez de pensar presente, pasado, futuro, una teleología, algo que avanza, que empieza, se desarrolla, progresa, termina. Pensar lo más como aquí, ahora. Aquí, ahora, lo material y fin. Y no hay mucho más. Me parece que está muy bien que no haya mucho más. Me parece mucho mejor. Y bueno, vos tenés la suerte de ser de un lugar que pueda apelar a ese imaginario, porque lo tiene al alcance de la mano. Yo, de repente, no, porque no está al alcance de mi mano. Entonces, pero más o menos tiene que ver con eso, sí. No, no, porque hay culturas también en Asia, en el África, que te manejan ese sistema del presente. O sea, cuando tú le hablas a ellos de un futuro, que a ellos no le estás diciendo absolutamente nada. Exacto. Porque ellos conciben que el pasado está en el presente. Si no fuese por el presente, no tendrían el recuerdo. O sea, que ese recuerdo se hace en el presente, se ejecuta en el presente. Entonces, es un tiempo nomás que... Sí, tal cual. No lo podría explicar mejor. De hecho, te diría que la apelación al futuro tiene que ver con operaciones políticas de neutralización del presente. O sea, siempre se está apelando al futuro. Por ejemplo, se apela al futuro de nuestros hijos, al futuro de los... No se habla del presente. O no terminamos de hacer lo que tenemos que hacer en el presente. Así que yo sueños, por ahora, ni futuros, ni nada de eso. De hecho, tengo poco futuro. Antes de que te acabes, pueden leer el poema. Es verdad. Vieron, me maneja, me maneja, me maneja. ¿Viste? Me obliga, me tiene esclavizada. Por favor, ayuda. Ayuda internacional. Bueno, voy a leer uno de los poemas que a mí más me gustan, de la tetralogía, que está en el libro 2, que se llama Guerra Fría. El poema se llama La hermandad de los hombres. Y lo voy a leer porque me parece que es el que... Bueno, primero porque se lo voy a dedicar al compañero que trajo el tema de esto de los hombres. Acá está mi contestación para vos. Y segundo, porque está escrito en... Está Guerra en curso, ¿no? ¿Eh? Es la Guerra en curso. Sí, claro. La Guerra en curso. Esta se llama Fría, la parte 2. Y porque está escrito en un castellano ininteligible, casi te diría. Está tomado... El poema está escrito a partir de un cuento incluido en La ciudad ausente de Ricardo Piglia. O sea, el tema es de Ricardo Piglia y yo lo hice en el poema. De hecho, una vez se lo mandé a Piglia y Piglia me dijo, ah, quedó mejor que el cuento. No debe ser cierto, pero no importa. Muy amable Piglia, que me contestó el ley. Dice así. La Hermandad de los Hombres. Al Cristo lo vieron, los atrajo su sufrimiento, su padecer. Casi como una compadrada, ahora que era menos que nadie, demostrando destreza, enlaza con una mano sola, sin bajarse del criollo, al ternero huacho descarriado, después de la tormenta. Con la pata rota, el animal no alcanza a trepar la ladera de la laguna y se hunde, en la zanja. Burgos ya de a pie, lo sostiene del cogote en el aire, boquea al bicho, se retuerce desesperado en el vacío. Pero, asfixiarse en el agua, jugar a ser pescado, es mejor, pensó. Los otros, peones, por primera vez, al pie de la barranca, lo vieron a Burgos. De nuevo lo enlaza en el aire, ya casi ahogado, el animalito elude el lazo, a nado huye. Pero entre chanzas, Burgos lo pesca, sobre el barrial, los ojos blancos, de terror, espuman el hocico, un paisano se baja de su saino, y en del cuchillo como si fuera una hembra, lo de huella de un tajo limpio, se acabó. Asado de pez, todos ríen, Burgos siente al fin la hermandad de los hombres.